hola vengo a invitarte a que visites mi canal en youtube y así puedas encontrar diferentes vídeos elaborados con materiales reciclados en esta ocasión les estoy mostrando estos que son tres ideas para decoraciones para halloween recuerda que me puedes encontrar como creaciones angel me encantaría que le dieras un me gusta y que compartieras el vídeo gracias